¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video de BloxFruits. En esta ocasión les tengo noticias de la Lobe que por cierto hoy se confirma que no es despertada, es Rework. ¿Por qué lo digo? Pues bueno, muy pendientes a lo que van a ver el día de hoy porque en esta ocasión se nos van a confirmar muchas de nuestras dudas y también se nos va a confirmar el precio aproximado que va a tener a partir de ahora la Lobe. Así que muy pendientes porque esto les va a volar la cabeza, ya se los voy avisando porque en serio la información que tenemos ahora es muy clave. Pues muy bien, aquí como pueden ver en pantalla tenemos la primera noticia para esta ocasión. Esto ya se los había informado en un short, esto se los haya presentado pues de lo que yo pienso que era y tal, que yo les mencioné que era un vuelo, o sea esto de aquí para mí eso es lo que era. Y que de hecho el día de hoy me lo acaban de confirmar que si se trata del vuelo como les dije. Habían personas que decían de que, ay rajo como que es un vuelo, la persona se transformó en un flamingo. Amigo, en serio, les voy a hacer una pregunta muy real, o sea, si estamos hablando que la Lobe es una paramesia, ¿de dónde rayos sacaste de que la persona aquí es la que está volando aquí como flamingo? Si estamos hablando de una paramesia, no estamos hablando de la fruta de flamenco, o sea, es que banda en serio, las conclusiones que llegan algunos en veces me preocupan, en serio. Pero bueno, igual, el caso, aquí es un vuelo que pues la verdad está bastante bueno, es la primera vez que vemos algo en donde se pueden llevar a dos personas, o bueno, en este caso a ti y a otra persona más. Así que eso está bastante interesante, pero hay algo más interesante el día de hoy que les quiero mostrar, y sería lo que tenemos más adelante. Aquí, gente, hace 45 minutos publicaron esto. Como pueden ver, con esto se nos confirma que la Lobe no va a tener despertar, va a tener un rework. Esto lo podemos saber por dos cosas importantes. La primera es que en el caso del flamingo Ray, como pueden ver, nos dice que cuesta 150 de mastery. Lo principal, ¿no? Que tiene un mastery mucho más alto de lo normal. Lo segundo que nos verifica que esto se trata de un rework y no de un despertar, son los mensajes que tenemos en la parte de arriba. Como pueden ver, nos dicen, requisitos de dominio aún sin decidir. Es decir, requisitos de mastery para cada una de estas cosas todavía no se decide. Así que bueno, es bastante obvio que se trata de un rework. Nunca había pasado con ningún tipo de despertar que cuando se despierta aumenta el mastery. Eso no tiene sentido. Así que esto ya es confirmado. La Lobe va a tener un rework y, por cierto, un rework impresionante. Ya les aviso, porque si se dan cuenta, el mastery que tiene actualmente la Lobe es hasta el 100 de mastery. Y acá, si se dan cuenta, el flamingo Ray, o sea, la habilidad de vuelo que tiene la Lobe, cuesta 150. Cuesta más que la habilidad última que tiene actualmente la Lobe. Para que se den un nivel de lo cara y también de lo rara que va a ser ahora la Lobe. Ahora, en otra cosa que les puedo comentar, son los nombres que ahora van a tener cada ataque. Por acá podemos ver Hair Short. En la segunda podemos ver Cupid Zone. Muy curioso el nombre de la segunda habilidad que tiene ahora. La siguiente, Irresistible Atraction. Es igualita a la Lobe que tenemos ahorita en nombre. Eso no cambia en lo absoluto. Y después tenemos como último la ulti que dice Vesto Fiendo. Muy curioso que se llama así, porque, a ver, en el otro se llama, os crean unos Kicks, porque dice Sented Kicks, ¿sabes? Es lógico saber que lo era. Pero acá, pues, el nombre es Vesto Fiendo. A ver, no creo que ahora lances patadas. Estoy seguro que ahora tienes que hacer otra cosa. Si no, pues no tendría sentido este nombre. Pero, pues, bueno. Cositas más. Y bueno, una cosa más que me gustaría hablar con ustedes para hacer mis predicciones, como siempre las realizo, sería el nivel de rareza que va a tener ahora la Lobe. Recuerden una cosa. Ya se nos dijo que este no es el máster oficial de las habilidades. O sea, de la Z, la X, la C y la B. La única oficial es de la F. Así que, tomando en cuenta esta información súper importante, les presento lo siguiente para saber cuál es el precio de la Lobe. Si la habilidad de vuelo de la Portal cuesta 100 de Mastery y de aquí no hay ningún otro vuelo que cueste tanto. Y las míticas tienen un precio de 200 de Mastery y sus habilidades como promedio. Nos puede dar una conclusión de que la Lobe, su precio tiene que estar arriba de la Portal. Y no solo arriba de esa, sino que un poquito más. Yo diría que está entre la Gravity y la Doe, su precio actual que va a tener después del update. Es decir, 2.650.000 es el precio que yo le doy a la Lobe a partir de la próxima update. Recuerden que todo esto lo hago estimando, comparando diferentes frutas y su Mastery. Así que, pues con eso yo creo que puedo llegar a una conclusión mucho más adecuada. No sé si ustedes están de acuerdo con la información que yo tengo aquí para predecir el precio de la Lobe cuando va a salir su reward. Pero por lo menos yo me quedaría con ese nivel para la Lobe que se viene. Recomendaciones para terminar este video. Comprense la Lobe, no se hagan mongólicos que después se van a arrepentir. Ahorita está en un precio de 1100 Robux. Está bastante caro, pero con las posibilidades de que suba mítica. Eso la va a hacer que suba precios arriba de 2000 Robux. Cada quien sabrá si la compra. Yo me la compré desde hace bastante después de que me enteré de esto. Así que, pues bueno. Sin nada más que decir, gente. Espero les haya gustado esta información. Recuerda, déjame tus comentarios de qué opinas de esto que está pasando con la Lobe. Y de las cosas que nos han revelado. Y también déjame tu like con suscripción si es que eres nuevo. Para que, pues bueno, me ayudes a seguir creciendo. Sin más, nos vemos hasta la próxima. Y adiós.